Hola amiguitos, voy a probar este jueguito hoy de TikTok Preguntas Random, a ver cómo me va. Si pudieras elegir a cualquier persona en el mundo, ¿a quién invitarías a cenar? Bueno, cualquier persona que sea famosa, me imagino, porque hay personas cercanas a mí y puedo cenar con ellos. Yo invitaría a Gloria Trevi. ¡Ay, qué locura! Acabamos con el restaurante. ¿Cambiarías algo de tu físico? No. Es que me gusta todo de mí. Se me cae el teléfono. ¡Ay, Dios mío! ¿Qué es lo que más valoras en un amigo? La sinceridad. En un amigo, en una pareja, en la familia, la sinceridad. ¿Tatuajes sí o no? Y en donde no tengo tatuajes. ¿Qué es lo que más te gusta de una persona? No sé, su forma de ser, sus sentimientos. ¿Qué consideras raro en ti? ¿Raro en mí? Mis locuras, estas locuras mías. ¿Te has pesado con más de una persona el mismo día? No. ¿Te harías alguna operación? Si es necesario, sí. Ya me he operado anteriormente. ¿Cambiarías el color de tus ojos? Bueno, me hubiera gustado tener unos ojos azules, verdes, pero no, me quedo con estos. ¿Perdonarías una infidelidad? No lo creo. Eso es un tema muy fuerte para mí. ¿Cuál superpoder tendrías? El poder de sanar a todos los enfermos del mundo. ¿Qué te da más miedo? ¿Alien o fantasma? Ninguno de los dos. No creo en ninguno de los dos. ¿Cuántos hijos quisiera tener? Quise tener dos y tengo dos y ahí me quedo con mis dos princesas. Si una bola de cristal te pudiera decir la verdad sobre ti mismo, tu vida, el futuro o cualquier otra cosa, ¿qué le preguntarías? ¿Qué día tendría que morir para poder disfrutar cada segundo, cada momento del tiempo que me quede de vida? ¿Te gustaría ser famoso? Ay, sí. ¿De qué forma? De cualquiera. De cualquier forma. Solo quiero ser famosa. ¿Amas tu vida? Sí. Amo mi vida. ¿Perro o gato? Me encantan los dos, pero solo tengo perros. No me dejan tener gatos. ¿Te han dejado en la friendzone? Ay, no sé qué cosa en la friendzone. No sé. Eso es para la gente más joven. ¿Por qué separado? Se escribe todo junto y todo junto se escribe separado. ¿Qué sé yo? Cosa del lenguaje, de la escritura que yo no soy experta en eso. ¿Te gustaría ser famoso? Sí, sí. Me encantaría. ¿Deporte favorito? El béisbol. La pelota cubana es la bola, la ola en el estadio. ¿Cuál es tu recuerdo más doloroso? La pérdida de mis abuelos. Que no me queda ningún abuelo vivo.